Los argentinos Óscar Trejo y Armenteros son dos de los responsables de que el Rayo Vallecano vaya a tercero en la Liga adelante. Llegaron este año al equipo pero ya están totalmente integrados al grupo. Contento por haber llegado a este club. La verdad que los compañeros y el cuerpo técnico nos están aclimatizando bien y nos están dando confianza que es lo importante y el equipo está respondiendo. El primer día que llegamos nos han tratado muy bien y creo que la integración al grupo fue muy buena y muy rápida gracias al grupo de personas que hay aquí adentro. Además que los dos sean argentinos ha hecho que estén más unidos todavía. Es un chico muy bueno, ejemplar, que juega muy bien. Lo conocí de Argentina pero no me había tocado la oportunidad de jugar con él y la verdad que me llevo muy bien y a mí me ayuda también por ser argentino, tener un amigo. No puedo decir lo mismo de él, no, no, la verdad que muy bien, nos llevamos bien, vivimos cerca, nuestras mujeres también se hicieron amigas y estamos mucho tiempo juntos. Para los dos jugar en el Teresa Rivero es especial por la forma con la que la afición vive los partidos. Se vive demasiado intenso el fútbol como se vive en Argentina y la verdad que para nosotros es bueno. Cada vez que jugamos se siente la verdad toda la gente y eso es lo que nos gusta al futbolista. Ascender a la Liga BBVA es el objetivo del Rayo Vallecano. Armenteros ya jugó en ella con el Jerez y Trejo con el Mallorca así que su sueño sería volver a ella con el club madrileño. Un sueño, está claro que cualquier jugador quiere jugar en el Barcelona o en el Madrid pero también hay que tener los pies sobre la tierra. La verdad que si me dicen hoy que de jugar con el Rayo en primera lo quisiera. Llegar conociéndolo al club, a los compañeros y todo sería una gran oportunidad y un sueño jugar aquí en primera. Gracias.